¿Cuáles son las consecuencias psicológicas que tiene la violencia de género en las mujeres? Vamos con la lección 3. Ahora en la lección 3 y en la lección 4 vamos a abordar los problemas psicológicos derivados de la violencia de género. Vamos a ir ya concretamente a algunas consecuencias psicológicas que tiene la violencia de género en las mujeres. Bueno, una de las más conocidas es el trastorno por estrés postraumático. A partir de ahora lo pondremos con sus iniciales, como se suele poner normalmente. Y es un trastorno que aparece en general tras la vivencia de un suceso traumático en el que se experimenta sensación de amenaza para la integridad física y la persona responde con miedo, impotencia u horror intensos. Normalmente es una amenaza grave. En el caso, bueno, vamos a hablar de como 3 grandes bloques de síntomas del estrés postraumático que son la reexperimentación, la evitación y la hipervigilancia. Cada uno de estos tiene muchas cosas dentro porque la reexperimentación del acontecimiento son pensamientos intrusivos, pesadillas, hay trastornos del sueño, flashbacks, etc. Al entrar en contacto con estímulos que simbolizan o recuerdan el hecho traumático. A veces puede ser, a mí hay personas que me han contado que igual un año después de haber salido de la relación traumática igual iban por el supermercado y han escuchado una música y han entrado en pánico y se les ha desatado un episodio de ansiedad. Entonces, bueno, pues esto de la reexperimentación es muy importante tenerlo en cuenta y lleva parejo, como os pongo ahí, como acabo de decir, cuadros de ansiedad. Muy importante también que la reexperimentación puede suceder un tiempo después. Hay gente del entorno que a veces dice, jolín, pero ahora le da esta reacción, pero si ya hace un año que no está con él, como que ahora, a veces no se entiende esto. Y es que los síntomas de ese postraumático pueden aparecer mucho después del trauma o pueden continuar mucho después del trauma. Bien, después la evitación de estímulos asociados al suceso traumático. A veces puede ser una evitación que se vaya sobregeneralizando y la persona al final evite cosas que a veces tienen una relación muy remota aparentemente con el hecho traumático en sí. El marcado aumento de la hipervigilancia con las consecuencias problemas que tiene tanto para conciliar el sueño como para mantener la atención centrada en algo. A veces hay personas que tienen trabajos en los que necesitan mucha concentración mental y durante la sintomatización del estrés postraumático realmente tienen gravísimos problemas para desenvolverse profesionalmente. Hay condiciones postraumáticas que es importante que tengamos en cuenta, que se desatan con el trauma. Una es que cambia la percepción de seguridad o vulnerabilidad. Después de haber pasado por un trauma, pues la sensación de seguridad o los requisitos que la persona necesita para sentir seguridad cambian y se siente insegura con más frecuencia o vulnerable. Las expectativas de repetición del trauma en el futuro o aumento de la severidad del mismo, que está relacionado con lo primero, con este aumento de la inseguridad. También la autoponición por lo sucedido, esta culpa que decíamos que además las mujeres víctimas de violencia de género arrastran mucho. La percepción de incontrolabilidad con relación al suceso traumático. Esta también tiene que ver con la indefensión aprendida que hemos hablado antes. La percepción de falta de alternativas disponibles para salir de la situación aversiva. El incremento de tolerancia a la violencia. Claro, cuando muchas veces estás sosteniendo o soportando violencia, al final no tienes más remedio simplemente por supervivencia que aprender a tolerar la violencia sobre ti. El cambio de creencias acerca de los demás también. Se produce más desconfianza, más miedo. Y la percepción de falta de significado. Bien, otro elemento muy importante, otra consecuencia, son los síntomas de ansiedad. Muy vinculados también, por supuesto, con el trastorno de estrés postraumático. Aunque no necesariamente tienen que ir asociados a este. En general, las mujeres en situación de maltrato presentan altos o altísimos niveles de ansiedad. Al menos en los primeros compases del proceso de intervención terapéutica. Tanto durante la situación como cuando han salido de ella. Porque insisto que muchas veces esta ansiedad va asociada a la reexperimentación postraumática y esto puede alargarse mucho en el tiempo. Entonces, bueno, la ansiedad se manifiesta como una reacción de alerta extrema ante el peligro como consecuencia de la reexperimentación, como acabamos de decir, y por la hipervigilancia en el caso del trastorno de estrés postraumático. Una cosa que antes se me ha olvidado decir de la hipervigilancia. A veces la hipervigilancia puede llegar a tomar apariencia o darnos la impresión, a la persona que está un poco cerca en el entorno de la mujer, puede darnos la impresión de que la persona haya entrado en una situación casi diría paranoide. Hay que entender que estas reacciones de hipervigilancia, de estar todo el tiempo con el miedo en el cuerpo, con la sensación de que el peligro acecha, que el maltratador puede aparecer por cualquier esquina, que, en fin, bueno, pues son reacciones defensivas que tienen sentido. Porque es que a veces hay mujeres que han pasado por situaciones en las que realmente han sido muy perseguidas, muy acosadas, incluso después de dejar la relación y, sobre todo, a veces, después de dejar la relación. Entonces, bueno, no tratemos este asunto como, mira qué paranoica está esta persona. Bueno, a lo mejor está en un estado de hipervigilancia, de alerta constante, porque, bueno, tiene motivos para ello. Luego hay trastornos de ansiedad asociados a la violencia de género, especialmente, que son, bueno, pues que son muy conocidos, no los voy a explicar, no me voy a tener a explicarlos, pero se pueden desarrollar fobias, agorafobia y fobia social, precisamente por el asunto del aislamiento, por el miedo, la culpa, la vergüenza, y trastornos de pánico. Estos trastornos de pánico se producen con mucha frecuencia. Es un cuadro clínico que se ve mucho en mujeres víctimas. Estos trastornos de pánico.